¡Hola, hola Muñez! Bienvenidos a Neodet. Hoy les tengo este vídeo como ya lo leyeron en el título. Por primera vez voy a estar utilizando pinturas de gel. Me han preguntado muchísimo si en uñas de fibra de vidrio se pueden utilizar pinturas de gel y he aquí la respuesta por fin. Y precisamente voy a estar utilizando por primera vez, también vamos a hacer esta colaboración con Rosalind, que me enviaron este set de 12 pinturas de gel. Son minis, aquí está el tamaño en las que vienen. Aquí están, así vienen en su cajita. Pero lo único que sí noté que va a ser un dolor de cabeza y pues obté, ya pinté algunas creo. Es de que solamente vienen los números y en la caja no viene la descripción del color ni nada, así que voy a tener que pintarle así como en este. Un puntito para saber qué color es porque no tiene ni el nombre ni color por ningún lado. En mis historias de Instagram les conté que me habían mandado también esta lámpara que es 2 en 1, es LED y es UV. Me encantó la verdad porque es de 48 watts y también tiene para, pues no viene tan tan agresivo para lo que es las manos porque como es rayos UV, pues puede, tiende a quemar y todo ese rollo. Así que esta lamparita me hicieron el favor de enviármela. Muchísimas gracias, Rosalind. Ya lo saqué de su caja, pero venía con un pequeñísimo detalle. Resulta de que venía con su cable original y así es, es europeo. Auxilio, me desmayo. Así que tuve que ir a la tienda y conseguir un cable que le fuera perfecto a lo que es la colita de la máquina y pues ya con la salida como realmente la conocemos todos, ¿no? Que la usamos en muchas partes del mundo. Muy bien, ya me adelanté aquí y pues hice unos swatches de las pinturas. Se ven así porque nunca las cure, nunca las puse por debajo de la lamparita y se secaron solitas. Yo pensé que el gel no se secaba, al menos de que le diera rayo UV o LD y mis focos aquí en la casa no son así. Así que no sé cómo fue que se secaron, pensé que no se secarían, pero sí. Y son puros colores pastel la mayoría. Se ven muy muy bonitos, se ve que van a quedar muy muy brillositos. Así que vamos a iniciar este diseñito y lo voy a hacer con tres colores nada más, los cuales va a ser este azul que es el número 55. este rosadito bien pálido que es 39 y también este color naranja salmóncito es el número 51. Y como cosa extra voy a utilizar este látex líquido de Born Pretty para cubrir todo alrededor de mi uña y pues no hacer un manchadero. Para lograr este degradé voy a utilizar también un pincel que sea delgado de preferencia, así como este más o menos así. Y pues acuérdense que para poner el gel tenemos que limar la uña y dejarla ya lista. En mi caso yo utilicé esta que es de 240 para que quede un poco áspera y reciba mejor el gel. Este tipo de esmaltes al parecer ya vienen listos sin ningún tipo de base, así que nos vamos a ir directo al color y voy a empezar primero con el color azul y tenemos que hacer capas bien bien delgaditas para que se cubren más rápido bajo la lámpara y no andemos batallando. Este diseño lo puedes hacer en cualquier largo, lo único pues obviamente es que tienes que visualizar de dónde a dónde, cómo acomodar los colores para que alcancen pues a quedar bien en toda la uña. Ahora voy a seguir con el rosa y lo voy a poner justo abajito. Ahora voy a finalizar con el naranjita que parece más salmón que naranja. Antes de meter a la lámpara lo que voy a hacer es mezclarlos con mi pincel. Voy a hacer trazos o movimientos de lado a lado. No tienen que quedar perfectos, pero sí tú vas a ir viendo, esto es bilojo, tú vas a ir viendo qué tanto, qué tan mezclados los vas a querer. Obviamente la primer pasada pues va a haber transparencias, pero eso se va a ir resolviendo con la segunda pasada. Voy a limpiar mi pincel y ahora voy a mezclar los otros dos tonos. Simplemente son pinceladas de arriba a abajo, de arriba a abajo, hasta que lleguen a mezclarse a tu gusto. Sinceramente, muñecos, me gusta mucho la pigmentación de estas pinturas porque no se ve tan transparente a la primera pasada. Así que al parecer van a salir muy, muy buenas. Para evitar que se chorreen las pinturas, a pesar de que es una capa delgada de esmalte, se tienden a chorrear. Así que vamos a cerrar bien nuestras pinturas. Es muy importante que las tengas cerradas y lejos de la lámpara cuando vayas a curar. Y ahora sí, vamos a meter a nuestra lámpara por 30 segundos. Voy a tratar de hacerlas de dos en dos o de una en una si eres principiante. Vamos a hacer la segunda pasada. Y obviamente vamos a repetir el mismo proceso. Ok, muñas, pues así se ven ya las uñas terminadas con la segunda pasada. Nada más les di dos. La verdad no vi más transparencias como para poner una tercera. Siento que se ven muy bien así. Y lo único que hice ahorita fue con el limpiador darles una pasadita para quitarle esa película pegajosa. Y ahora lo que voy a hacer es tomar pintura acrílica negra en mi recipiente con agua para poderlo limpiar entre usos. Y pues voy a empezar a hacer lo que es los trazos para hacer nuestra palmera. Y vamos a hacer una línea saliendo desde abajo. No le hace que no esté muy muy recta o muy muy perfecta. Porque pues las palmeras son así, ¿verdad? Medio chueconas. Ok, conforme vaya llegando hacia abajo, la voy a hacer un poquito más gruesa. Ya que pues las palmeras son así, normalmente tienen el tronco más grueso de abajo que de arriba. Ahora voy a trazar las líneas de lo que van a hacer las hojas. Y es muy fácil, fíjate. Solamente vas a sacar de la misma punta del tronco unas líneas curvitas. Curvitas. Así. Yo creo que ya con esas, para que no se vea tan saturado tampoco. Ahora volvemos a cargar el pincel y vamos a sacar las hojitas desde aquí. Como si fueran pestañas. Así. Y empieza a tomar forma, ¿verdad? Se ve súper súper bonita. Y la verdad es muy muy fácil de hacer. No tienes que quebrarte la cabeza. Ni tampoco batallarla. Esta, como es la que está más parada, le voy a hacer también las mismas hojitas, pero de este lado. Ahí está. ¿Ven? Qué facilito. Para las siguientes uñas, nada más para que no se vean de tiro muy, muy pelonas. En esta le voy a poner unas gaviotitas por aquí. Una por acá. Y ya. Miren qué linda se ve. Voy a hacer la otra. Para finalizar, ya que esté bien, bien seca la pintura acrílica, voy a poner este top coat que es de Elite 99 y lo conseguí por eBay. Y lo vamos a meter a la lámpara por 30 segundos para cubrir todo nuestro diseño. Bueno, Muñez, aquí está el resultado final. Ya lo puse en la lámpara. Aquí decidí hacerle una palmera y un tronquito pelón. Y así es como quedaron. Definitivamente este degradado pues no es perfecto. Es con un poco de textura. Porque la verdad es la primera vez que yo manejo pinturas de gel. Y la técnica de esponja definitivamente no me funcionó. Así que pues opté por ir con esa técnica de pincel. Por fin ya resolví sus dudas. Y aquí pueden ver que en uñas de fibra de vidrio también se puede poner gel. No hay ningún problema. Lo único diferente va a ser el removerlas. Pero eso se los voy a enseñar en un próximo video. Muchísimas gracias a Rosalín por todos los productos que me enviaron el día de hoy. También aquí mismo en la caja de descripción. Les voy a dejar los códigos de descuento. Nos dieron el 12% de descuento. Para que vayan y se ahorren un dinerito. Muchísimas gracias muñecos por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a los nuevos. Nos vemos a la próxima. Pero por lo pronto les mando un beso grande, grande, grande. Mua!